Hoy doble función, tocó en casa y también como referente rey femenino de la unión. Así que bueno, acá estamos viviendo dos lindas jornadas. Hoy por lo menos el clima acompañó, tal vez hasta hace un poco demasiado calor, pero bueno, hay un poquito de aire que corre y ahí vamos llevándolo de poco adelante. Las delegaciones por suerte pudieron venir todas, vinieron tan representadas todas las uniones de la Patagonia, tanto en mayores como en juveniles. Así que sí, yo creo que el objetivo está cumplido. O sea, las chicas después de todo el parate que tuvimos, bueno, siguen jugando al rugby. Así que quizás no estaremos al mismo nivel todas las uniones, pero están todas representadas y eso está bueno. Acá está el mejor rugby femenino de la Patagonia hoy, está representado acá. Y bueno, está bueno para todas las chicas de acá también y que hay algo adelante a donde llegar, que es un seleccionado. Y bueno, hoy las chicas que se pudieron poner la camiseta de seleccionado lo están disfrutando y llevándolo adelante con orgullo. Calculo yo que cada una que está representando su unión. El campeón de acá clasifica al Seven de la República, que es el último fin de semana de noviembre. Bueno, importante para todas las uniones. Sí, 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 totalmente. O sea, la mayoría de las uniones, prácticamente te diría todas, van por ese objetivo que es poder llegar a ese torneo. Los dos campeones, o sea, cada campeón de cada categoría clasifica a ese torneo. Así que, obviamente que todos están buscando esa plaza. ¿Qué queda para el rugby del Valle de acá a fin de año? Para el rugby del Valle de acá a fin de año, bueno, tenemos que, después que pase un poco esto, tenemos que juntarnos con los chicos que de acá, bueno, de la Unión. Y la idea es hacer un torneo de acá hasta fin de año, un par de encuentros donde se junte todo el femenino como venimos haciendo. Gracias. 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 Gracias.